Denuncian a Adrián de la Garza por compra de votos. Movimiento Ciudadano acusa al candidato de Monterrey, Adrián de la Garza, que utiliza tarjetas para programas sociales en campaña a pesar de sanciones previas por coacción de votos. Según pruebas presentadas, la Fiscalía General de la República investiga el caso. Implicados incluyen a varios operadores políticos. Se estima que en la tarjeta regia de la Garza desvió 342 millones de pesos. Otras tarjetas como la mujer fuerte se usan con el mismo fin. Aunque sanciones anteriores fueron leves, se alega de incidencia. La denuncia actual podría significar una tercera ofensa por compra de votos. La denuncia actual de la Garza desvió 342 millones de pesos.